No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que estemos en el mismo lugar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me han conocido, conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí, sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean, al menos por las obras que hago. En verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes. Porque yo voy a donde está el Padre. Y yo haré todo lo que me quieran pedir en mi nombre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré.